¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Gamacho, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Muyelo, muelo! ¡Aquí, áquí! ¡Biense, mano! ¡Lucho! ¡Lucho! Buenas bolpas nos están ¿ma das? ¿Cuál? U mi Qué ego me están ubicando eh Dale, eso, eso, síguela, síguela. Sigue juguendo. Te fuiste. Apoya a los luchos, David. Bien, Mastán. ¡Pasa, Lucho, pasa! ¡Llévalo! ¡Pati, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, llegaste! ¡Para, Llévalo! ¡Feliz, eso está wowazón! ¡Cualtes y de agentes sonidos! ¡Feliz, E sudorja! ¡Para, estág starts! ¡Wow, wow! ¡Papa, no! ¡Chulo, ventaja, blanco! ¡Para, no! ¡Temir! ¡He disappeared,��는 delira! ¡Trata, temir. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Caso, Marco! ¡Oh, Italia! Quiero darse contigo. ¡Todo el resto, bajo! 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 ¡Agua! ¡Ponio! ¡Apollo! ¡Sánate! ¡Taxi, grano! ¡Taxi, grano! ¡Mati, pati! ¡Cambio! ¡Muyelo, muyelo! ¡Vale izquierda, rápido! ¡Vale izquierda, izquierda! ¡Vale, siguenos, siguenos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Farri! ¡Agua! ¡Agua! ¡Viva! ¿Qué es eso? Puta, que es igual. Si le gasta la gamba. Que querían entrar a la gamba. Adelante. Adelante. Adelante, entra. Al rant. Entra, en rant. Entra, en rant. Baja, baja. Baja, baja. 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 Suda rápido. Vale. ¡Abre, suda! ¡Abre, uno abre! Suba rápido. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡A recuperarse! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Abre! ¡Abre! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Aplausos! Muchos tenían situaciones, no sé si pueden ya... No, es complicado... ¡No, salsan el raj! ¡No se metan! ¡Chiche, no! ¡No se metan a contrarraquear! ¡No se metan a contrarraquear! ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! La realidad es que nosotros... ¡No se metan a contrarraquear! ¡Baja, baja! No. Si es que afuera no salió. No. Otro si no. Y ya tienes. No pasa. No. No sé que se. No hueon. Si. Si. Sí, estoy viendo ahora, ellos me van a confirmar y voy a ver que nos sigue. ¡Apoyo! ¡Piso, piso! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Dame! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Sin levantarse! ¡Sin levantarse! ¡Calma, calma! ¡Sin levantarse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!